Esta carta te escribo llorando Y en la última carta de mí Si la encuentras con rosa perdona Es el llanto que por divertir Si la encuentras con rosa perdona Es el llanto que por divertir Mucho tiempo pensé para escribirte Y tomando licor decidí Alegarme de ti para siempre Aunque muera sufriendo por mí Alegarme de ti para siempre Aunque muera sufriendo por mí Ese orgullo algún día se te acaba Y de mí te vas a recordar Pero todo será ya muy tarde Otra carta así de mí jamás tendrá Pero todo será ya muy tarde Otra carta así de mí jamás tendrá Mucho tiempo pensé para escribirte Y tomando licor decidí Alegarme de ti para siempre Aunque muera sufriendo por mí Alegarme de ti para siempre Aunque muera sufriendo por mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!